Del campo a la taza, Josenea es una asociación de inserción sociolaboral que desde Navarra nos ofrece la mejor selección de materias primas, una cuidada elaboración en sus productos y una muy especial atención a todos los trabajadores que se encuentran en ella. Contamos con Chus Cia, bienvenido Chus, promotor de Josenea. Explícanos por qué comienza esta idea y cuáles son los valores que la sustentan. Bueno, esta idea comienza en el año 2002 cuando yo estaba trabajando en un centro de discapacitados, de toda mi vida profesional ha ido en buena parte ahí, en temas empresariales también, y decido hacer un proyecto de inserción laboral pensando que no solamente había discapacitados sino que había otras muchas personas que quedaban fuera del mercado laboral por la razón que fuera. Se crea una asociación entre seis personas para desarrollar proyectos empresariales que van a servir como medio para el fin fundamental que es la inserción laboral de personas en situación de exclusión social y para esto creamos una empresa real que es la que va a sustentar todo ese proyecto porque la formación de las personas en esa situación de exclusión pasa porque se generen a partir de una formación en una empresa real. La segunda parte que se decide es deslocalizarnos de la ciudad e irnos a una zona rural. ¿Por qué una zona rural? Porque en las zonas rurales normalmente no hay proyectos de este tipo, no hay servicios de este tipo. Entonces decidimos irnos a buscar esta zona rural y para ellos buscamos una actividad que se pudiese desarrollar en el mundo rural siempre bajo el prisma ecológico que estaba siempre en nuestro ADN personal y también usando todo tipo de energías alternativas, trabajando el tema de la mujer, la igualdad de género, el producto de alta calidad, etcétera, etcétera, el cuidado del medioambiente. En todos estos años que lleváis trabajando, imagino que habrá un montón de historias personales espectaculares de gente que haya pasado por Josenea. ¿Hay alguna que nos quieras contar en particular? Pues tengo muchos. Por nosotros han pasado desde personas, porque nosotros no miramos nunca por qué estas personas llegan a Josenea. Puede ser que sean minorías étnicas, pueden ser mujeres mayores de 50 años, casos de hombres que han, por lo que sea, han salido de sus fábricas en despidos con edades ya muy avanzadas, mujeres que se han tenido que quedar a cuidar a sus familiares y en un momento determinado quieren volver al trabajo y no pueden, porque la sociedad siempre establece un listón, que es el listón de, cuando tú ves una oferta de trabajo, de decir persona entre 25-35 nivel de estudios y crea un listón que hay un montón de gente que no puede superar y queda excluida del mundo laboral simplemente por estar en una circunstancia y no por ser precisamente una persona no válida. Entonces, nosotros lo que vimos es que todas esas personas tenían posibilidades de futuro. Y a partir de ahí, nosotros lo que quisimos es hacer un proyecto empresarial con la máxima calidad en los productos que fuéramos a hacer. Por dos razones. Una obvia, porque teníamos que vender y lo mejor planteamos es ir a la calidad y la segunda parte era la dignificación de nuestros trabajadores. Quiere decir que si los productos que nosotros tenemos eran muy buenos, nuestros trabajadores iban a poder tener un currículum en una empresa donde se habían trabajado de una forma espectacular o más especial y de alguna manera les iba a avalar a su futuro profesional. Entonces, siempre en nuestra empresa ha habido dos cuentas de resultados. La cuenta de resultado social y la cuenta de resultados empresarial. Y bajo estos dos puntos de vista siempre hemos trabajado así. De tal forma que no solamente cuentan los beneficios, sino que cuentan también las capacidades que hayamos tenido o las posibilidades que hayamos dado a las personas que están en situación de exclusión social. Una cosa que llama mucho la atención de vuestros productos es el cuidado que tienen en todas sus facetas. Por ejemplo, me llama mucho la atención el modo en el que presentáis las infusiones. ¿Por qué esta forma? Bueno, en principio todas las infusiones, todas las plantas, ya sabéis que es un mercado mundial. En cualquier formato de los tradicionales nunca podemos ver la planta en sí. No son transparentes, sino que son traslúcidos generalmente y en este caso son transparentes. ¿Por qué son transparentes? Porque nosotros estábamos buscando un tipo de embalaje que de alguna forma pudiese resaltar las calidades de nuestras plantas. La planta tiene dos chivatos, por decirlo de alguna forma, que son los que hacen que definan su calidad. Una es el color y otra es el aroma. El aroma se puede percibir, pero el color no. Y en este caso, como tú ves ahí en esa planta, está completamente verde, quiere decir que esa planta está secada perfectamente y cuidada perfectamente. Luego, el exterior es una capa de soilon, que es un material biodegradable hecho a partir de fécula de maíz. Y nosotros, buscando siempre todo lo que es ecología y producto ecológico, intentamos acercarnos lo más posible a que todo lo que hacemos se pueda de alguna forma reutilizar o degradar. Porque hablamos que en otro tipo de envases, en lugar de soilon, el material que se utiliza. Bueno, en los envases tradicionales, en los que son las bolsitas tradicionales, normalmente es almidones o papel, lo cual no quiere decir que sea malo, porque también es biodegradable, pero no puedes ver el producto, porque el producto evidentemente no está a la vista. En este caso, hay pirámides de dos tipos. Está esta pirámide y está una, que es muy parecida, que está hecha con nylon. El nylon es un plástico que no se degrada, con lo cual la diferencia es entre hacerlo de una forma o hacerlo de otra. Nosotros siempre buscamos la forma más ecológica. Y creo que también hay algo con respecto al sellado. El sellado no se hace con pegamentos. Teniendo en cuenta que una infusión se hace a más de 90 grados con agua, todos los productos, incluso si fuera plástico, si fuera nylon, siempre van a dejar un resto. Entonces, estos lo que se cierran es con ultrasonidos, de tal forma que no hay ni pegamentos, ni nada de eso. Ni grapas, ni metas de pesado, ni nada de nada. Fantástico. Y eso luego se nota en el sabor, porque lo que sí que nos dice todo el mundo que prueba vuestras infusiones es lo ricas que están. Claro. Bueno, en principio hay que tener en cuenta varias cosas y además no es solamente el cierre, sino que nosotros estamos trabajando con las plantas de las cosechas del año. Quiere decir que nosotros cosechamos la planta y ese mismo año se consume o con dos años. Normalmente en el mercado la legislación no dice que se tenga que poner la fecha de caducidad en el momento que se cosecha, sino que es a partir del momento en que se empaqueta. Lo cual quiere decir que nadie nos garantiza que esa planta está cosechada en el año. En el caso de Josenea no es así, porque normalmente va puesta la cosecha en la que se ha hecho. Algo que la ley no pide, pero que nosotros ofrecemos como productores. Además de infusiones, veo que tenéis otros productos, tenéis galletas, tenéis un chocolate que estoy deseando probar. ¿Qué más productos tenéis? Bueno, estamos haciendo ahora también un vino con plantas, vamos a hacer tés fríos con plantas, vamos a hacer sales con plantas, estamos planteando cosmética hecha con nuestras plantas, que lo haremos seguramente con los laboratorios X-Salud, y otro tipo de productos derivados de las plantas. Nosotros lo que hemos hecho es plantear que las plantas únicamente no se consumen en una infusión, sino que se pueden dar muchas más formas de... De hecho, en mi casa y en las antiguas abuelas iban al monte siempre a recoger plantas, tanto para hacer las morcillas, como para hacer los chorizos, como para trabajar la carne, la caza, etc. En hostelería se ha utilizado muchísimo. Las plantas tienen muchas utilidades, por supuesto como medicamentos y como tantas otras cosas. Entonces, es un producto que se vende en todo tipo de mercados, desde la tienda pequeña hasta el hotel de alto standing, con lo cual la gama es... todo el mundo las consume. Quizás en España menos que en otros países. Háblanos un poco más del proceso, desde la plantación, que también la hacéis vosotros... Las plantas las hacemos nosotros, sí. Hasta que termina nuestra taza. Cuéntanos un poco. Bueno, en principio nosotros distribuimos el año, teniendo en cuenta que nosotros cuando tenemos personas que están trabajando su inserción, no podemos decir, no podemos plantearnos, aunque es un trabajo ciertamente estacional, no podemos plantearnos el decir, ahora vas a venir y después no vengas. Con lo cual, nuestro planteamiento no es estacional. Por otra parte, es ecológico, con lo cual la única garantía que tenemos de que las plantas sean realmente... tengamos el control nosotros, es hacerlas nosotros desde el principio. Con lo cual, matamos dos pájaros de un tiro y de esa forma conseguíamos que todo el año hubiese trabajo y además de eso, poder hacer la planta desde el principio. Nosotros hacemos primero las semillas, hacemos los semilleros en enero, prácticamente en diciembre, enero empezamos, hasta la primavera, que ya tenemos plantas, este año hemos hecho como unas 300.000 más o menos, y luego las trasladamos al campo y una vez que están trasladadas al campo, lo que hacemos, hacemos también nosotros los compos, hacemos todo el... Los compos. El compos, sí, sí, o sea, todo lo que son, todo lo que es el alimento de las plantas lo hacemos nosotros también y una vez que las hemos plantado, lo siguiente es, limpiamos bien los campos, deservamos todo bien para que la planta crezca en buenas condiciones y ya se cosecha, cosechamos la planta, la secamos, la secamos en secaderos solares que hemos inventado nosotros, unos secadores combinados entre calderas de biomasa y solares, con muros trombe, que no son, bueno, muros canadienses, que son muros negros para acumular el calor de día y poder consumir menos energía. La planta está secada a menos de 40 grados, que es cuando realmente no pierde sus principios activos, y después de eso pasamos a una parte donde la seleccionamos, seleccionamos la parte mejor de la planta, separamos las hojas de los tallos y vamos utilizando la parte noble, la que realmente tiene más principios activos, y una vez que acabamos ese proceso, la trasladamos a las zonas de empaquetado, donde algunas las picamos más o menos, dependiendo de lo que nos pide el cliente, y las empaquetamos todas a mano, quitando productos que hacemos fuera de nuestra empresa, porque nosotros no tenemos maquinaria suficiente, pero la mayoría de los productos se hacen a mano, porque nuestro fin también es dar trabajo, con lo cual tenemos estos envases que no hay posibilidad de hacerlos a máquina, más que hacerlos a mano. O sea que realmente, desde que nace la plantita hasta que la envasáis, la mimáis en todos los pasos. Sí, es más, para que tú has visto esos colores verdes, para que esos colores verdes se conserven, lo que tiene que pasarle a la planta es que no le dé la luz, que no le dé el sol. Entonces, la planta, nosotros la cosechamos y rápidamente la metemos en el secadero, y una vez que ha entrado en el secadero, jamás vuelve a ver la luz hasta que no está en la taza. Con lo cual, esos colores se conservan y esos aromas también, porque el sol es el primero que degrada. O sea, si tú cortas una planta y la dejas ahí al sol, rápidamente vuelves al día siguiente y se ha convertido en paja, es pajiza. ¿Por qué? Porque el sol degrada rápidamente a la planta. La planta tiene unas defensas interiores que lo que le hace es conservar tanto los aceites esenciales como el agua, y que cuando está el sol lo que hace es defenderse utilizando sus defensas hasta que se queda rápidamente sin ningún... Por eso es tan importante que a las plantas no solamente es cosecharas y hacerlo bien, sino la conservación y forma de trabajar después. Aparte de todo ese cariño con que tratáis a las plantas, hablábamos de esa faceta social, que creo que ha tenido reconocimiento también. Bueno, nosotros tenemos varios premios de... Bueno, tenemos dos premios de buenas prácticas medioambientales del gobierno de Navarra, también tenemos un premio GUT de buenas prácticas mundiales que nos dio la ONU, dan a muchos proyectos en el mundo. Luego hemos tenido... Somos un proyecto ejemplar de prácticas de responsabilidad social empresarial, también por parte del gobierno de Navarra. Hace poco también recibimos un premio en Madrid por este concepto de la RSE. En definitiva es un proyecto que está vinculado muchísimo a lo que sería la generación de proyectos empresariales que no solamente estén mirando los beneficios, evidentemente los tenemos y los tenemos que tener, porque si no, no podríamos salir adelante, evidentemente no puedes, si tienes pérdidas lo tienes que cerrar, pero toda nuestra vinculación de todo lo que se genera en beneficios redunda en el proyecto o en otros proyectos sociales que, en este caso, en el Grupo Silversalud, que es en el que estamos, que tenga conveniente utilizar. Para nosotros es un orgullo el poder utilizar todo lo que nosotros podamos ganar en que se defienda todo lo que es la vida sana, la salud de las personas, la salud medioambiental, todo lo que sea todo ese tipo de planteamientos de denuncia social, nos parece que es nuestro sitio. Es decir, en Josenea encontramos ecología, eficiencia energética, inserción social y, finalmente, unos preparados realmente más. Es muy importante, nosotros desde el principio concebimos en el ADN de Josenea que todo eso tenía que ser así, porque la defensa de un producto en una estantería tiene muy mala defensa, si no tiene detrás realmente un bagaje que autentifique lo que el consumidor está probando. El consumidor ecológico es un consumidor que está dispuesto a pagar más, evidentemente, pero es muy exigente y exige saber de dónde viene su producto, exige ciertas cosas, nosotros ya lo sabíamos, y todo el proyecto de Josenea vino trabajado así desde el principio, además de que porque las personas que estaban, para nosotros era un plus, el que aprendiesen también otro tipo de cosas, para su vida futura también, pues defendía perfectamente el producto y, de hecho, nosotros en la plantación, la energía eléctrica toda la producimos nosotros, tenemos dos aerogeneradores, placas solares, allí no estamos enchufados a nada. Todo lo que necesitamos de calor, de agua, tenemos reconducida una fuente natural de la zona y nosotros tenemos agua potable en el campo y todo está hecho, allí no hay pozas sépticas, los baños son con composteras, son con dos tazas, para que no haya contaminaciones de ningún tipo, todas las casas están hechas con bioconstrucción, los tejados son de hierba, para mejorar la eficiencia energética, quiere decir que, y todo se ha construido con las manos de la gente allí, o sea, allí nosotros hemos aprovechado todo este proyecto para ir construyendo todo, precisamente apoyando la formación sociolaboral también de las personas que teníamos allí. Pues Chustia, promotor de Josenea, muchas gracias por explicarnos un poco más de lo que hacéis y presentarnos vuestros productos. Pues muchas gracias a vosotros también y estoy muy feliz de estar en este grupo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!